Otro asunto, una mezquita en Cisjordania fue incendiada este miércoles por un grupo de colonos israelíes. El hecho coincide con la conmemoración del aniversario de la masacre en la mezquita Abraham de Hebron, cometida por un colono en 1994. Nuestra compañera Paz de Malnueri nos amplía. Saludos Pazema, te escuchamos. Saluda a ustedes y a toda la teleaudiencia desde el centro de la ciudad de Gaza. Efectivamente, en la madrugada de hoy miércoles, colonos israelíes prendieron fuego a una mezquita en el pueblo al-Jabá, al oeste de la ciudad de Cisjordania, Belén. Y han dejado pintadas con consignas racistas contra los árabes. Ese acto coincide con la conmemoración del aniversario de la masacre de la mezquita de Abraham en Hebron, cometida por el colono Baruch Goldenstein en el año 1994, que dejó a 29 palestinos muertos entre los participantes en el rezo. Y en la franja de Gaza, el ejército israelí arrestó a un niño palestino, Abdal al-Haddad, de 16 años, cerca de la frontera al este del campo de refugiados, en Maghazi, en el centro de la franja de Gaza. Y le acusaron de intentar sobresaltar la valla fronteriza. Y según el centro de derechos humanos de palestinos, que el ejército israelí arrestó durante el pasado mes de enero a 16 palestinos en las colonias israelíes cercanas a la franja de Gaza, que intentaban buscar un trabajo. Señores, que tengan un buen día y volvemos a Caracas con más noticias. Muchísimas gracias, Fasema.